Quiso volar igual que las javiotas, libre en el aire, por el aire libre, y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura, y los demás quedaron en el suelo guardando la corduja. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar, usando la razón y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las costas, que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso, tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente, lo condenaron. Muchas gracias por ayudarnos, Mirta y Mario. Un saludo desde aquí, Sergio. Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 Tratar de ser feliz de aquella forma la conclusión es clara y contundente lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordu. ¡Ven! Mi familia Cuando quieras olvidarme y enseguida recuerdes llorar absolutamente señorita Tula muchas gracias por su ayuda, un saludo de este tipo Phen manufacturers Para que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma la conclusión es queadas La conclusión es clara y contundente, lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente, vestido de cordu. Por construir castillos en el aire, a pleno sol con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota, que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón.